Habíamos adelantado alguna información y mostrábamos las imágenes que divulgábamos ayer una joven que fue asesinada a balazos. Esto ocurrió en San Juan del Urigancho solo porque se resistió al robo de su cartera, al robo de su teléfono, básicamente lo que tenía de valor allí. Y conversábamos en la pausa con el alcalde de San Juan del Urigancho, que se encuentra aquí, el señor Jesús Maldonado, y me decía, este es un caso, pero los registros y las estadísticas hablan de mucho más y hablan por sí solas de la situación de emergencia que está viviendo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y desde aquí, en principio, solidariciarnos con la familia, no solamente de la joven que vemos el día de hoy en los medios de comunicación, sino en general de casi las 60 familias que desde el inicio de nuestra gestión han tenido que ver, digamos, enterrar a sus parientes, a sus familias. ¿60 muertos? 60 muertos en tan solo 6 meses que llevo de cargo. 60 muertos entre víctimas, entre sicarios que se queten. Más o menos, o sea, el promedio de 10, 10 asesinatos mensuales. Al mes, al mes. ¿Aproximadamente? De eso se estaba hablando. O sea, tenemos más muertes en San Juan del Urigancho que en el mismo Brahe. Así, de frío, así de duro. Y San Juan del Urigancho hoy tiene una población que lamentablemente está siendo desprotegida, primero por la dimensión que tiene y segundo por la escasez de la Policía Nacional. Por eso estamos solicitando algo que es importantísimo que se considere, y es que necesitamos ya declarar en emergencia San Juan del Urigancho en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué supondría una declaratoria de emergencia? ¿Qué gana usted con la declaratoria de emergencia? Inmediatamente lo que necesitamos es el ingreso de las Fuerzas Armadas para que puedan ayudarnos a patrullar el distrito. Los mayores niveles de robos, como son de hurtos, de celulares, se registran en distintas zonas como los mercados, por ejemplo, como los centros educativos o como los centros de salud. Podríamos tener a las Fuerzas Armadas en estos lugares para que puedan ayudar al patrullaje disuasivo. Y aquí quiero ser enfático, no se trata de que las Fuerzas Armadas salgan con sus armas y el día de mañana aniquilen delincuentes. Eso no estamos pidiendo. Estamos pidiendo que las Fuerzas Armadas sean ese agente disuasivo en estos puntos que ya te mencioné y en otros que lamentablemente todavía siguen con mucho conflicto. No es un pedido que se le haya ocurrido hoy, el primero de mayo, de acuerdo a la información que tenemos aquí, usted ya había mencionado esto. Ahora, hay todo un debate en torno al tema de las Fuerzas Armadas y al trabajo que les compete. ¿La declaratoria de emergencia permitiría eso, intervención de las Fuerzas Armadas? Sí, ya ha sucedido, por ejemplo, en el Callado, cuando se declaró en emergencia, en algún momento. Ese es el precedente. Ese es el precedente. Si bien es cierto, esto es un contingente porque se necesita elaborar una planificación junto con la Policía Nacional para disminuir de manera contundente la inseguridad. Y aquí va otra cosa que es importantísima. Nosotros hablamos con el Ministro del Interior y hablamos con la Presidenta de Dina Baluarte, pero sabemos que ya no hay más policías. Ya no existen más policías para que puedan venir al distrito. Claro, eso le iba a preguntar. Y la policía, porque nosotros damos cuenta del trabajo de la policía. De un tiempo a esta parte, la policía ha tenido éxito y ha demostrado que es capaz de penetrar a organizaciones criminales, de descubrirlas y desbaratarlas. Entonces, la pregunta es por qué esto se concentra en San Juan del Urigancho, especialmente este problema. Bueno, por la complejidad que han traído las bandas organizadas extranjeras también. Y es por eso que estamos pidiendo lo siguiente, además. Es el registro de todos los extranjeros en las comisarías del sector. Esto es importantísimo porque te ayuda como sociedad, nosotros como sociedad, podemos incluso utilizarlo como una herramienta de desmotivar la llegada de delincuentes extranjeros. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si una señora el día de mañana quiere alquilarle un cuarto a un extranjero, le puede solicitar que esté inscrito en la comisaría de su sector. Pero no bastaría con pedir a, bueno, claro, los antecedentes. Dice usted, ahí hay un problema. Es que nosotros no sabemos cómo se llaman, no sabemos quiénes son. Están muchos indocumentados. Muchos de ellos, digamos, no sabemos a qué actividades se dedican en su país de origen. Pero hay una medida que se ha... Hay un plazo para que además se solucione el problema migratorio de aquel que se encuentra en situación irregular. Sí, pero seamos... Eso se está haciendo ante migraciones. Pero seamos honestos. Ese plazo es para los extranjeros, ¿ok? Y está bien. Pero yo quiero darle una herramienta adicional a la sociedad. Tú, como vecino, como ciudadano, puedes exigirle a un extranjero y decirle, yo no te voy a dar ni trabajo, ni te voy a dar vivienda si no estás inscrito en la comisaría. Necesitamos desmotivarlos a ellos para que vengan a nuestro país. Es más, voy a hacer algo más agresivo. No te voy a dar ni salud. El centro de salud donde se tenga, pidámosle que se atienda o se registre en la comisaría. Porque yo estoy seguro que los extranjeros honestos serían los primeros en inscribirse. Serían los primeros en decir, aquí estoy. Porque encima sufren una estigmatización muy dura por su lugar de rife. Yo creo que algunos podrían decirle, pero usted es el primero en estigmatizarlos. ¿O está responsabilizando a los extranjeros de toda la delincuencia en San Juan del Urigán? A ver, nosotros no teníamos la complejidad de delincuencia que tenemos el día de hoy. Hoy día tenemos cobro gota a gota, hoy día tenemos secuestro, algo que nunca había existido en nuestro distrito. Y de hace poco un cevichero fue secuestrado. Precisamente por una organización extranjera, de datos de un empleado extranjero. Entonces, hay ejemplos muy claros en donde nosotros decimos, oigan, esta medida puede funcionar. Pongámoslo, digamos, para la sociedad y para que ellos tengan, digamos, reparos en venir a nuestro país. Lo que nosotros no queremos es que sigan llegando. Los que están, que sean capturados y que sean devueltos a su país. ¿Se refiere al mal extranjero? Ojo con ello. Me refiero al mal extranjero. Me refiero a los delincuentes que vienen aquí. La policía. ¿Qué está pasando con la policía? ¿Cuántos policías tiene la municipalidad para el apoyo del trabajo que hace Serenazgo? A ver, aquí hay que ser claros. Nosotros somos un distrito de más de 1.200.000 vecinos. Un millón de 200.000 vecinos. Que hemos crecido mucho más en población, porque eso es una cifra de hace varios años. Y que tenemos tan solamente 1.500 policías, divididos en aproximadamente 9 comisarías. Es absolutamente insuficiente. Te voy a poner un ejemplo. Cusco tiene casi la misma cantidad de población que nosotros y tiene 50 comisarías. Arequipa tiene casi la misma población que nosotros y bordean entre las 37 comisarías. Nosotros tenemos 9. Es absolutamente insuficiente. ¿Y en qué situación se encuentran esas comisarías? Tiene muchas carencias. Colaboramos con ellos. Pero aquí es una tarea del Ministerio del Interior de darle más presupuesto. Pero además, que los pocos miembros de la policía, que dicho sea de paso, hacen un buen trabajo. Yo tengo coordinaciones con el Coronel Segarra, con quien venimos conversando bastante bien, trabajando muy duro. Pero es insuficiente. Necesitamos concentrar su trabajo en una facultad que solamente tienen ellos. La desarticulación de bandas organizadas, el tema de la investigación y el arresto. Y como son pocos y muchos de ellos tienen que patrullar, entonces ese espacio de investigación y de trabajo de desarticulación de las bandas organizadas tiene que ser ocupado por el policía que está patrullando. Entonces, concentrémoslo a ello y es por eso la lógica de tener a las Fuerzas Armadas como agentes disasivos en distintas partes del distrito. Cuando dicen distintas partes, ¿a qué se refiere? Porque en algún momento se ha deslizado la posibilidad de que las Fuerzas Armadas custodien, por ejemplo, edificios públicos. Los colegios nacionales podrían hacerlo sin ningún problema. Pueden hacer los centros de salud. Pero entiende usted que si usted plantea eso para su distrito, otros distritos podrían solicitar lo mismo. Yo creo que ningún otro distrito tiene las cifras de delictividad, asesinatos y sicariato. ¿Y cuál es la respuesta que le dice la policía que trabaja? Usted dice que tiene una relación muy buena. ¿Qué le dicen ellos? Lo que pasa es que en el nivel policial donde nosotros tenemos las coordinaciones, obviamente que es el esfuerzo que se hace de sus lados. Ellos no deciden. Ellos no deciden su presupuesto. Ellos no deciden el número de efectivos que tienen que tener. Ellos no deciden ni siquiera la cantidad de combustible que debe recibir su vehículo. Eso viene del orden político. ¿Y esa quién es? La presidenta y sus ministros. ¿Qué dice el ministro del Interior? Nosotros hemos conversado ya hace bastantes meses, tomó nota de este pedido y se lo volvemos a reiterar. No hemos tenido una respuesta oficial todavía, pero yo creo que hay razones justificadas para poder declarar de una vez en emergencia a San Juan de Urigancho. De acuerdo. Yo le agradezco que haya estado con nosotros contándonos esta realidad. No se trata, y hay que hacer siempre la aclaración y repetirlo hasta el hartazgo de estigmatizar a la población extranjera. Pero sí hay un modus operandi que ha venido de alguna manera importado. Eso también. Vamos a ver qué es lo que dice el ministerio y vamos a ver cómo se encuentra una solución, porque hay que encontrarla. Señor Malonado. Yo quisiera simplemente decirle a mis vecinos algo que se nos ha recordado a esto desde chicos. Pero es importante recordar, ninguna zapatilla vale la vida, ningún celular vale la vida, ninguna cartera vale la vida. Duele que nos roben algo que nos ha costado tanto esfuerzo tener, pero la vida es lo más importante y cuidémosla. A veces tenemos que rendirnos. No resistir eso, se refiere a eso. Así es, no resistirnos ante un robo. Duele, molesta, pero estamos vivos y vamos a recuperar cualquier cosa material. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa.